El campeonato pues internacional aloja Mental, Arimetic, así como lo escucha, pues se dio a cabo y hubo ganadores y lujo y medallas y de todo, en donde pues se destacaron muchísimo en esta presentación, así que eso es digno de aplaudir, estamos hablando de más de 500 niños, por supuesto, participando, estamos hablando del mundo también, niños panameños, en donde obviamente nosotros como panameños nos sentimos orgullosos, señores. Y aquí tenemos la imagen, esa imagen que de verdad nos llena de emoción por ese primer lugar en el campeonato internacional aloja de aritmética, con excelentes resultados, con disciplina, esfuerzo y dedicación, aquí es donde se ve el trabajo que han realizado por meses, por mucho tiempo también, en donde vemos que está la entrega, por supuesto, en el aprender y aquí se ve el resultado del mismo, de verdad, qué orgullo. Y bueno, y si nos quedamos con ese orgullo, con esa bandera panameña, hay que hablar de deportes y lo vamos a colocar en las más virales porque Panamá gana medalla de oro en el mundial de dominó. Y más que nada, el compatriota Luis Cantillo participó junto a 600 jugadores en la categoría individual, entonces quedándose así con la medalla dorada y fue qué momento cuando usted ve su bandera, lo pequeño o mucho que tú hagas y tú puedas dejar el país en alto, eso te llena de mucho orgullo porque desde ahí ya haces patria y en la antesala del mes que viene. Totalmente y me encanta, como siempre lo hemos mencionado aquí, que abarcamos todo, estamos hablando de deportes, de actividades, de verdad, buenísimo y eso es digno de admirar que tengamos un resultado grande.